La Administración Municipal toma medidas de control ante el acelerado crecimiento de las construcciones ilegales en el corregimiento, que atentan de manera reiterada contra la Reserva Natural y la normatividad vigente declarada para las zonas de alto riesgo. Veamos a continuación un poco más sobre este tema. La Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Corregiduría, viene desarrollando estrategias y acciones de control urbanístico en las ocho veredas. La medida gubernamental busca sancionar a las personas que están construyendo ilegalmente. El punto álgido del corregimiento es la urbanística, la construcción ilegal. En los últimos seis meses se ha acrecentado en un 40% la construcción de estas viviendas. La problemática se presenta más que todo en las partes altas de las veredas, sobre todo en la vereda de la Gizal, puntos específicos, lo que conocemos como el pesebre y el beneficio. Muchas familias de las veredas viven esta problemática de la construcción ilegal, como lo es el señor Mario Gómez Zapata, quien lleva cinco años viviendo en el sector del pesebre, en un lote regalado por su hermano, vivienda que es ocupada por su grupo familiar. La problemática de la construcción ilegal en el corregimiento preocupa y llama la atención de las autoridades locales, por el incremento de familias que se vienen asentando en el lugar, generando un alto riesgo de emergencia por deslizamiento y contaminación ante la ausencia de recursos básicos para una vivienda familiar. La señora Doli de Socorromesa, natal de la vereda Santa Rita del municipio de Ituango, vive desde hace 17 años en el sector del pesebre y nos narra su historia. Pues en un principio yo llegué acá en el 90 de Santa Rita de Ituango, a la Gizal. Porque allá es una zona guerrillera y yo no quería eso para mis hijos, entonces buscándoles un mejor futuro a ellos, pero no porque nadie me haya dicho váyase, sino porque yo tomé la decisión. En este momento somos cuatro personas, cinco. Yo, pues, uno del campo uno construye donde le provoca, yo de eso no sabía nada. Pues al principio no, pero ya después de que nos quitaron las redes de energía, corrió el rumor de que era zona de alto riesgo, pero uno al fin y al cabo, como no tiene para dónde ir, ¿qué más hace? Se queda. Pero el agua sí es de un nacimiento, que comparto con todo el que lo necesite. Entonces, por ejemplo, hoy no nos hemos podido dañar, porque los sábados la gente que trabaja ocupa en el lavadero, y yo no soy capaz de ir allá a atropellar a nadie, no, yo espero. Por eso le hacemos el llamado a toda la comunidad, que no debemos de construir en estas zonas, que nos acerquemos a las autoridades competentes, que nos certifiquen si verdaderamente podemos construir en estas zonas. Las personas se deben de acercar a la correduría como punto informativo que te darán la información a qué sitios debes acudir. Las entidades que te piden el permiso de construcción son las curadurías y planeación. El no cumplimiento de la norma llevará a varias sanciones, entre ellas multas económicas a partir de un salario mínimo, suspensión y demolición de la obra.